Música ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Como siempre, Luna, ¿verdad? Muchas gracias, Cindy, muchas gracias. Y damos la bienvenida también a Estrella López Maciel, quien es directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estrella, bienvenida a Cambio de Michoacán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí en Cambio de Michoacán. Hoy vamos a tratar un tema, Luna, muy interesante. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, en donde se priorizan los discursos sobre las mujeres y demás, pero pues es un tema que nos debe ocupar, más que preocupar, de manera permanente. ¿Quieres presentar el tema, Luna? Que el derecho, los derechos humanos de las mujeres. Un tema súper sensible que nos involucra todo, a hombres y mujeres. Así es. En una cultura que tenemos que seguir esforzándonos por ella, ¿no? Para que esto ya sea cotidiano. Exactamente. Sí, porque al final de cuentas, bueno, el tema de los derechos humanos es un tema que tiene que ver, no solamente con el hecho de que estén ahí, sino que también tenemos que hacer esfuerzos para que se hagan efectivos. Porque si no, bueno, pues quienes están muy cómodos con las cosas como están, no lo van a hacer si nosotros no lo peleamos, si no nos informamos, si no nos enteramos. Así es, mencionaba por eso, ¿no? Es día, mes de muchos discursos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo en lo práctico para ir cambiando poco a poco esa realidad? Una realidad, decíamos, que sigue siendo muy machista. Así es, que nos sigue doliendo mucho, además. Pero bueno, yo quisiera platicar un poquito sobre, desde la perspectiva del espacio en donde estoy, y bueno, yo quiero decir que me siento muy orgullosa porque la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, está haciendo esfuerzos, además, muy serios, está dando pasos muy firmes, muy contundentes en el tema de la protección de los derechos de las mujeres. El día de ayer, nada menos, el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, que es el ministro Aguilar Morales, hizo el anuncio de concursos, concursos, dos concursos para juezas y magistradas, exclusivamente para mujeres. Entonces, eso nos abre la posibilidad, o abre la posibilidad, a muchas mujeres que se encuentran en esta situación. Además, el Poder Judicial es un poder sumamente absorbente, te genera, ahora sí que te pide horario de entrada, pero no horario de salida. Y eso, bueno, considerando las circunstancias de la gran mayoría de las mujeres, casi casi les implica renunciar a su vida personal. Entonces, por esa razón, creo que es muy importante este anuncio, porque creo que va a ayudar a muchas mujeres a animarse, pues ahora sí que aventarse, y pues tratar de equilibrar un poquito las cosas. Tenemos 80, un poquito más de 80% de juzgadores varones, y menos, un poquito menos del 20% de juzgadoras mujeres. Entonces, el Poder Judicial dice, bueno, pues vamos a trabajar este tema. Claro, claro, porque sí es importante, yo he conocido de estos exámenes que hacen para jueces y magistrados, que son muy pesados, y bueno, pues para un hombre sin duda, el sentarse a prepararlo, simplemente se aísla de familia, de todo, y la mujer no. La mujer tiene que atender hijos, tiene que estar al pendiente de ciertas obligaciones domésticas, y aparte, el tomarse el tiempo para preparar un examen, que tengo entendido, no es así como que tan... No, no es cualquier cosa, son exámenes muy complicados, muy complejos, y efectivamente, ¿no?, mientras que los hombres llegan a sentarse, y esta es una de las consideraciones que se han tenido. Desde hace un rato hay personas, magistrados, magistradas, que han venido pugnando, porque esto se ve, considerando eso, considerando esa doble jornada que tenemos la gran mayoría de las mujeres, y que nos obliga a hacer actividades en casa, muchas que normalmente los hombres efectivamente pueden llegar a descansar, ¿no? ¿Cómo sigue siendo parte de una cultura que traemos de hace muchos años, no? Donde, pues sí, donde la mujer ahora es más profesional, tiene más oportunidades de empleo, hay gobiernos que han hecho en sus administraciones o han aplicado la paridad, ¿no?, el 50% de hombres funcionarios, 50% de mujeres, y en un tema de género. Pero, ¿cómo sigue siendo la cultura igual que hace años? O sea, sí te doy permiso de que vayas a trabajar y que se promocionan. Sí, así te dice. Pero, me dejas el mes año, ¿no? Sí, pero no después de tus obligaciones. Ajá, y entonces debería de ser como igual, ¿no? O sea, yo acuesto y a los niños no te preocupes. Sí, claro. Pero, ¿cómo tenemos esa cultura? Y ahora que lo decías, esta oportunidad que lanzan para las mujeres, para la participación, en un examen donde puedan ser jueces, su magistrado, me recordó a lo que todavía vemos en los anuncios clasificados, ¿no? Se solicita operador sexo masculino. O sea, necesita emplear de mostrador sexo femenino. O sea, ¿quién te dice que una mujer no puede manejar un coche o una máquina bárbara? ¿Y quién te dice que un hombre no puede estar atrás de un mostrador atendiendo? Es un tema interesante. Y yo creo que ahí, obviamente, es un tema de discriminación. O sea, a menos que haya una razón, o sea, algo verdaderamente de razonabilidad que te obligue a eso, ¿no? Porque hay alguna circunstancia particular que físicamente te lo impida, etc. No debe de haber eso. De hecho, por ejemplo, pues la Suprema Corte también ya estableció que los anuncios que establecen un límite de edad para ciertos empleos son discriminatorios. Entonces, lo mismo puede venir ocurriendo también con el tema de estos empleos que se ofrecen para hombres o para mujeres, ¿no? Y poco a poco vamos avanzando. Quiero comentar también que tenemos una jurisprudencia de la Suprema Corte que tiene que ver con el juzgar con perspectiva de género. Y esto es la 22 del 2016 y establece no solamente la obligación para todos y todas los juzgadores y juzgadoras de nuestro país de tomar en consideración esos impactos diferenciados que tienen las leyes incluso en relación, bueno, ya sean hombres o seamos mujeres, y también en que si queremos acceder verdaderamente a la justicia en términos, pues, de llegar a un tribunal, tenemos que considerar esas diferencias y tenemos que considerar el ámbito de discriminación y de violencia que vivimos, por ejemplo, las mujeres para que realmente podamos tener una justicia efectiva y clara, ¿no? O sea, que no sea así como que, bueno, como voy a juzgar a todo mundo parejo, como si efectivamente estuviéramos partiendo de un plano de igualdad. Pero eso no es real. La Suprema Corte lo reconoce y dicen, tenemos que tomar en cuenta esas diferencias a la hora de juzgar. Y va más allá, porque eso a mí me parece sumamente interesante, porque va más allá y nos dice que también, porque no solamente establece la obligación, sino que además también dice un poco cómo, ¿no? establece que se tiene que analizar, por ejemplo, valorar las pruebas también desde esa perspectiva. Y también nos dice que inclusive cuando haya alguna visión de la ley o del derecho relacionada o que se perciba que tiende a ser patriarcal, como sabemos que son las leyes, que es el derecho, entonces tiene el juzgador que hacer un análisis ahí. Muy interesante, interesante y muy interesante que se conozca, que se difunda, que toda la sociedad está enterada de esto, ¿no? Porque cuántos casos se han dado bajo esta visión que no toma en cuenta. Machista. Es una visión machista. Eso lo quería repetir para nosotros. Que lo que tú vas a reproducir. Claro. Exactamente. Entonces, bueno. Hasta dónde estamos preparados. Cuántos casos se dan en donde mujeres se ven afectadas precisamente porque fueron juzgadas con esta visión, ¿no? Entonces, bueno, ¿saben a qué tengo derecho? ¿Qué puedo impugnar, tal vez? ¿Qué puedo hacer por seguirme defendiendo y por, pues, lograr algo más justo? Por ejemplo, mira, cuestiones así tan sencillas o que parecerían tan de sentido común y que sin embargo luego no lo son. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un caso de violación o de violencia doméstica, ¿quiénes lo viven? Pues solamente la víctima y el agresor, ¿no? Entonces, lo que se considera aquí valorar es el dicho de la víctima es una prueba fundamental en el caso de uno de estos delitos o de la prueba de corrupción. Sí, complicadísimo. Porque para que ella misma lo acepte porque, oye, me pega y no lo merezco. O sea, o no tiene por qué pegarme porque dice, y, pues, es que no le planché bien pues el pantalón. Yo me lo busqué. Tenemos asumida, o sea, tenemos normalizada la violencia. Entonces, se nos hace como de, ay, bueno, es que yo también. Yo también andaba, pues, medio pasada de lanza y, pues, él es el señor de la casa. De aceptarlo desde ahí. Entonces, imagínate para esa sensibilidad que digas, que comentas tú, que cuando llega, o sea, no lo pongas en duda. Ah, exacto. O sea, exactamente. ¿Cómo te pegó? ¿Y por qué te pegó? O sea, ¿por qué me pegó? O sea, no me lo que te digan, a ver, dame pruebas. O que te digan, dame pruebas. O que te digan, dame pruebas. Exactamente. Y ahora sí, ¿no? Y ahora sí. Tú te golpeaste sola. Exactamente. O sea, una barbaridad de... La discusión que había en gobierno del Estado, ¿no? Ahora, cuando se aprobó el presupuesto en diciembre, que les iban a cobrar los exámenes del médico legista, no deberían ni de existir los exámenes. Bueno, tiene que haberlos para que haya, pues, efectivamente una certeza, ¿no? Y ahora sí que también con el tema del debido proceso. Otra cosa que también a mí me hace muy feliz de la corte, pues, es estas sentencias que ha estado haciendo desde hace algunos años. Por ejemplo, esta sentencia que para mi punto de vista fue sumamente revolucionaria, el tema de la violación en el matrimonio, ¿no? Porque se parte de la idea de que... Y justamente ayer me pasó algo curioso porque fuimos a dar una charla y un hombre se acercó y me dijo, a ver, si yo exijo a mi esposa tener relaciones sexuales y la obligo, entonces estoy cometiendo una violación y es un delito. Dice, pero por ejemplo, si ella se niega, ¿no está violentando mis derechos? Y yo, ¡ay! No, 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 a ver, un momento. Entonces, el tema del consentimiento es sumamente importante. Esto la corte lo atrae, obviamente, pues, desde una perspectiva del feminismo, ¿no? Que habla de, pues, nuestros cuerpos, nuestros. Y el consentimiento es sumamente importante a la hora de cualquier cosa, pero de las relaciones sexuales, pues, particularmente. Y, pues, obviamente rompe todo este esquema que se hablaba de, por ejemplo, cuando el marido abusaba, se decía, y bueno, la propia corte también lo estableció hace años atrás, pero bueno, y afortunadamente se rectificó, decía que era más bien como el ejercicio indebido de un derecho. Pero no, eso lo decía la corte hace muchos años. Digo, ahora por suerte, y por suerte y obviamente también por el empuje de las organizaciones, porque la realidad está cambiando y creo que la corte está siendo consciente de ello. Obviamente hay resistencias, estamos en este proceso de aprender, pero tenemos afortunadamente también un artículo primero constitucional que establece la obligación, bueno, primero que establece que somos un Estado democrático de derechos humanos y que los derechos humanos se deben de respetar. Y segundo, pues, que también establece la obligación de todos los servidores públicos de, ahora sí que cumplir con las obligaciones del Estado, que son respetar, hacer efectivos y, por supuesto, también promover los derechos humanos. Esos derechos. Sí, y aquí entra también, ahorita que mencionabas lo del derecho del marido y demás, entra la parte de la religión, ¿no? O sea, hubo sacerdotes que se atrevían a decirle a la mujer al confesarse, es que yo no quiero, padre, hijita, es que es tu obligación. Sí. Pues eso. Pero bueno, ya es. Es como, es lo que veíamos, como una cultura, como una educación a esa cultura, pero de forma integral. A mí me gusta mucho esta parte de lo que están haciendo, porque no se lo podemos dejar toda la Comisión de Derechos Humanos. Porque además no es vinculante. La Comisión de Derechos Humanos solamente, digo, que hace un papel fantástico y qué bueno que exista, sin embargo, hace este papel de recomendación que, pero necesitamos que haya también, ahora sí que como dicen, ponerles dientes, porque si no, si no tenemos también un sistema que no permita la impunidad, ¿no? Que no tolere ese tipo de situaciones, bueno, pues entonces sí también necesitamos instancias como la de la Suprema Corte, que además ya, ahora recientemente, ha estado llamando la atención porque, pues ha ordenado destitución de funcionarios que han incumplido sentencias de la Corte. Porque es obligatorio. Sí, sí, eso es súper bueno también, ¿no? Exactamente. Muy interesante el trabajo que están realizando, Estrella, y pues yo insisto aquí, lo importante es difundir, difundir que la sociedad conozca, y lo están haciendo, nos decías que están haciendo actividades. Sí, todos los martes, en casas de la cultura jurídica, en todo el país, somos 45 espacios, tenemos una cosa que se llama Martes de Derechos Humanos, y este mes está dedicado a el tema del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Excelente, excelente, y pues aquí lo interesante también es, todas estas personas que tengan la oportunidad de asistir, pues que vean la manera de transmitirlo. Y todas conocer, ¿no?, porque tú lo llevas a, ya por lo menos conoces algo y dices, ay, la orienta, ¿sabes que sí te están faltando los derechos, acude a una instancia? Sí, a mí me parece interesante que seamos conductos, ¿no?, para dar a conocer. Y además una sociedad informada en relación con sus derechos, pues obviamente es una sociedad que está más empoderada y que puede exigirlos, demandarlos, y pues también en un momento dado, si no se cumplen, es denunciarlo. Denunciar, exactamente. Así es, pues lamentablemente el tiempo se nos termina rápido, pero el tema nos separa mucho, ¿verdad? Sí, está muy interesante el tema. Ya habrá oportunidad de volver a tenerte por aquí y seguir platicando. Encantada. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cintia, gracias. Cintia, muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias, Cintia, gracias.